Hola que tal andalleros, andalleras, aquí los tenéis, aquí los tenéis, está aquí con nosotros desde México, bienvenido, muchísimas gracias, oye es la primera vez que estás aquí en España, no, no, Madrid, ya creo que es la cuarta vez que vengo, España siempre ha sido muy importante, hay mucha gente aquí que me ha apoyado desde el principio, entonces yo amo España, he visto además que estaba el señor Cheto por aquí, el señor Cheto está por ahí, que te ha llevado por aquí a recorrer un poco la ciudad, no? Sí, cuando las primeras veces que vine me llevó a probar todos los necesarios kilos de conservarlo, buena fiesta también, oye sabemos que vuelves el día 29 de noviembre, eso es un hecho, es un hecho, va a estar aquí, estuvimos en una presentación de la gala SID ayer con Miguel Bosé en Madrid, y vas a estar el próximo 29, oye cuéntanos un poco, como fue el momento de conocer a Miguel, a Bosé? Pues fue muy inesperado, es una persona que yo admiro mucho y ha hecho mucho por el mundo, y pues él encontró que yo también me gusta, tengo esa pasión por ayudar, y pues nos dimos cuenta que era mejor hacerlo juntos, asociarnos, y yo estoy muy honrado porque es que alguien como él vean las nuevas generaciones y les quiera dar una voz, a mí se me hace increíble, así que gracias Miguel, y pues vamos a hacer más cambios juntos. Bueno, sois representantes de dos generaciones diferentes. Es muy correcto. Y entonces abarcais a todo el mundo, es muy importante que todo el mundo sepa que es el 29 de noviembre en el Wiking Center de Madrid, es la octava edición de la gala Lucha contra el SIDA, hay mucho por hacer todavía. Mucho por hacer. Sobre todo en nuestro país, y yo quería pedirte que a tú como representante, como gurú un poco de esa generación de jovencitos, les enviases un mensaje. Claro, hay veces que, digo, lo que buscamos es la donación, pero el simple hecho de hablar del problema ayuda muchísimo, podemos generar muchísima conciencia, y cada vez evitar que esto siga creciendo. Entonces los invito a que hablen del SIDA. Eso es, hablen del SIDA. Hablen. Hablen, por favor. Lo dice él, lo decimos todos. Y anda ya. Además, el próximo 29 nos vamos a ver ahí en la gala. Ah, otro hecho. Eso es, otro hecho, ¿vale? Así que lo vamos a pasar, ¿cómo tú dices? En México se dice muy chido. Bomba, rumba, chido, fenomenal. Sin él, lo vamos a pasar muy chido, ¿vale? 29 de noviembre en Madrid. Vamos a dejar toda la información y la web para que entréis, echéis un vistazo, y si queréis colaborar, es el momento, ¿vale? Por favor. Gracias, tío. Chao. 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 Chao.